Quieren superarse con la fuerza del obrero, escuché en las calles que la voz no cambia el pueblo, pero cada hecho de hecho construye un techo, no soy gobernante, más gobierno lo que tengo. Yo lo voy a lograr, voy a llenar mis sueños, estoy creciendo y muy dentro de mí. Estoy inspirado. Voz más alta, salgo al escenario, nada me depara, que la gente esté ahí y yo no siento nada, pero las alas que me dan para volar son las mismas que utilizo para caídas de la vida soportar. Pongo dos pies en la tierra y la mente a soñar, respiro aire el cual me pone a pensar en lo que estoy pensando ahora. Voz más alta, aquel mensajero que pone el mensaje es heredero de lo que he sufrido, no se compara. Vida triste, vida larga, una sonrisa y todo pasa, gritando un sueño, con esas letras que me pasan y me atrasan y rebasan la mentira en lo que me convierto. Aún hay vuelta atrás, dar un mensaje aquí en mi tierra, que no se convierta en sida, bla, 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 de lo que digan, adivina lo que vine. Y si Cristo así lo quiso, pues padezco de sencillo, parentesco de ser listo, y como el hipo no me quito, pasa el tiempo y lo repito. Voz más alta, laos.net, AC Rock. Mi sencillo, Palabra Sincera 2015, con temas Fuerza del Obrero. Voz más alta, One Less. Voz más alta, una sonrisa y mucho gusto, señorita, y mucho gusto, señorita, le habla Lazy Rock, el de la voz bonita. Bueno, that's what I tell my people, eso lo que...